El Palabras Da mi cosas, cosas del corazón, que son preciosas, dame tu mano y ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esa es la razón, como me gusta. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan.